¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nada, mirad, por aquí me tenéis por el reino público de prueba para traer una revisión de los cambios que se van a producir en Magos para el 7.1.5 Y es que ya salieron otras notas y hay nuevas modificaciones para las tres especializaciones Así que venga, vamos a empezar como hasta ahora, en este caso vamos a empezar por Arcano, ¿no? Porque es la primera que está en las tres y vamos a ver cambios primero en habilidades En cuanto a Arcano, ha habido, bueno, un par de modificaciones que afectan a habilidades más o menos habituales, ¿vale? En cuanto a la explosión Arcana, el coste de maná ha aumentado en un 75% por cada carga Arcana, ¿vale? No un 125%, por lo tanto mejor, aumenta el daño un 60% y el coste un 75% Hace nada ponía 60%, pero bueno, pues ahora ponen 75%, ¿de acuerdo? No sé, eso todavía no ha quedado reflejado en ninguna nota, así que entiendo que es lo último que ha acontecido Y después también la deflagración Arcana, aunque no es tan habitual, pero bueno, pues eso he dicho más o menos habituales También el coste de maná aumenta un 75% por cada una de las cargas Arcanas Ha habido también una modificación y es que el talento Presencia Mental ahora se va a prender a nivel 54 Tendrá un minuto de reutilización y provoca que tus dos siguientes explosiones Arcanas sean de lanzamiento instantáneo En cuanto a talentos, pues ha habido también modificaciones Primero, se ha introducido en la línea de nivel 15 un talento llamado Amplificación Misiles Arcanos va a infligir un 15% extra de daño por cada carga Arcana A su vez, también se ha introducido en la línea de nivel 30 un talento llamado Estela Que hace que misiles Arcanos y Evocación se puedan canalizar en movimiento El talento Palabras de Poder ha visto alterados sus porcentajes Otorga un 1% más de probabilidad de activar misiles Arcanos por cada 20% de tu maná sin gastar En lugar de un 25% Y también, eh... Esto, aumento de poder, ¿vale? Aumento de poder se ha visto nerfeado, ya comentamos que podría ser, ¿no? Debido al porcentaje tan grande que suponía Ahora el poder Arcano aumenta el daño un 70% en vez de un 100% Y reduce el coste de maná en un 70% También, aceleración se ha eliminado Y se ha metido aquí la inestabilidad temporal Que si mal no recuerdo, antes lo habían puesto en nivel 15 el anterior build que comentamos El tiempo de lanzamiento de explosión Arcana se reduce un 5% por cada carga Arcana En cuanto a talentos PvP, os comento el cambio Se ha modificado anomalía temporal De tal forma que queda redactado de la siguiente manera Cada 5 segundos obtienes un 50% de probabilidad aleatoria De obtener 4 cargas Arcana y poder Arcano durante 10 segundos Sea cual sea el tiempo de reutilización actual Creo que aquí se ha pasado de un 5% de probabilidad aleatoria a un 50% Ha sido un incremento muy grande, ¿vale? Veremos a ver cómo queda Vamos a cambiar de especialización Vamos a ir... Ay, si ya lo tenía aquí Vamos a ir a fuego Venga Y en fuego, bueno, ya habíamos comentado que se había nerfeado el principal CD y demás, ¿no? Un nerfeo bastante importante No es lo mismo hacer daño continuado que hacerlo, pues, de golpe, ¿no? Que siempre necesitamos en algún momento ese burst Ya me lo comentasteis alguno, pero bueno Yo dije un pequeño nerfeo, vale Si no es un pequeño nerfeo Bueno, venga, vamos a ver El tema de masa crítica también se ha vuelto a modificar Ya vimos que se había cambiado anteriormente De forma que ya no era un multiplicador Que si no era un porcentaje, ¿vale? Tus hechizos tienen un 10% más de probabilidad de asestar golpe crítico En lugar del 15% que habían puesto anteriormente También ha habido cambios sustanciales en las principales habilidades del mago Incrementando el daño, eso sí, ¿vale? Han compensado yo creo que un poco este burst con incremento en daño en todas las habilidades Explosión de fuego Os voy a comentar los porcentajes de las fórmulas, ¿vale? Incrementa el daño desde el 140% de poder con hechizos al 160 Bola de fuego desde el 175% al 200% Fogonazo del 207% al 230% Piroexplosión del 376% al 420% Y Agostar desde el 50% al 60% No sé si este último será muy relevante Pero parece que tienen ganas de meter el Agostar con mejoras, ¿no? En todos lados Bueno, en cuanto a talentos, vamos a ver cambios En conflagración Vale, se va a incrementar el daño a lo que son los enemigos cercanos El componente este del daño, ¿vale? Los enemigos afectados por conflagración o inicióan Tienen un 10% de probabilidad de incinerarse e infligir daño de fuego a enemigos cercanos Bueno, pues ese daño desde un 40% de poder con hechizos A un 45% de poder con hechizos Se ha modificado el que arra todo En el feo Desde 3 segundos de reducción del CD para explosión de fuego a 2 segundos, ¿vale? Tormenta Cenizas ha incrementado el daño desde un 58% a un 65% Y Meteoro ha incrementado el daño pero que provoca en zona, ¿va? No el propio daño del Meteoro Desde un 18,75% a un 35% En cuanto al artefacto También modificaciones a la principal habilidad Llamas del Fénix Se va a incrementar el daño Tanto en el objetivo principal como en los objetivos cercanos En un 10% Para el objetivo principal En la fórmula se pasa del 300% al 330% Y en los cercanos desde el 100% al 110% de poder con hechizos También se ha modificado conjuro pirético De forma que cada golpe crítico consecutivo que infliges Incrementa un 2% en lugar de un 5% El daño del golpe crítico que infliges Y venga, vamos a pasar ya a la última especialización A Escarcha ¡Ay! Se me ha olvidado enseñaros una cosilla Bueno, después volvemos En cuanto a Escarcha Modificaciones en varios puntos de la Ventisca A ver, yo todavía creo que no la tengo prendida Vamos a ver O la primera si la tengo prendida Sí, la primera la tengo prendida Lo que pasa es que como no estaba jugando Bueno Ventisca Unos fragmentos de hielo Acribilla en el área seleccionada Infligiendo una cantidad de daño de Escarcha Durante 8 segundos Y reduce la velocidad de movimiento 50% durante 15 segundos Y se ha introducido en el nivel 63 Un segundo rango de la Ventisca Que hace que cada vez que Ventisca inflinge daño El tiempo de reutilización de orbe congelado Se reduce en medio segundo Pero también nos han tocado el dedo de Escarcha De forma que el dedo de Escarcha No va a incluir una... No se va a incluir en el daño de Ventisca ¿Vale? Ventisca ya no tiene probabilidad de activar este dedo de Escarcha Veis ahí que solamente hace referencia a la descarga de Escarcha Y el orbe congelado con un 12% de probabilidad La pequeña probabilidad de Ventisca Ya nada de nada Barrera de hielo Ha pasado de tener 30 segundos de CD A 25 segundos de CD Y bloque de hielo Ha pasado de tener 4 minutos de CD En lugar de 5 Como veis ahora bloque de hielo se prende en el nivel 50 Y la barrera de hielo se va a prender en el nivel Creo que es 25-26 Al igual que tanto las otras dos barreras ¿Vale? La barrera de fuego y la barrera prismática creo que se llama Y por otro lado en cuanto a comunes Se ha modificado un talento ¿Vale? El hielo denso Bueno modificado Se ha eliminado Que como estoy aquí intentando cambiar de especialización El hielo denso se ha eliminado Y en su lugar se mete capa de protección Lo que va a hacer que todo el daño en el tiempo que recibas Sea un 20% inferior Y bueno lo que os quería enseñar Aquí en el mago arcano La barrera prismática ¿No? El efecto visual que le han metido Que ya me lo comentasteis Pero como no lo tenía en el nivel para poderlo enseñar No lo podía enseñar ¿Vale? Y vamos a ver ahora el mago fuego No sé como se llama la barrera Aquí la tiene todavía en inglés La barrera prismática Y en inglés la han llamado Barrera llameante Bueno en inglés y en castellano ¿Vale? Bueno pues esa se ha traducido como barrera llameante Está bastante chula ¿Eh? Me gusta más el efecto de la prismática ¿No? Todavía aquí se ve como un poquito quizás Como pixelado el fuego No sé No pero está muy bien ¿Eh? Ya solamente queda Que la barrera de hielo Pues le den un retoquillo visual Porque si ahora comparamos Se nota claramente pues Que no es igual A ver No sé el hielo así Yo no veo el hielo como tan elástico ¿No? Veis que no me llega aquí a los pies La parte No sé si el efecto este como de neblina por dentro Antes se veía Creo que sí Pero bueno se le podría retocar también un poquillo ¿No? Porque esta pompita así como oscilando el hielo Yo lo veo muy flexible ¿No? Y bueno Esos serían todos los cambios que hay hasta ahora Para el mago Ya me comentáis a ver Que tal los consideráis ¿No? Ya si soy jugadores de mago y tal Pues vuestra opinión Por supuesto que cuenta ¿No? Bueno y nada Aquí vamos a dejar el vídeo ¿De acuerdo? Espero como siempre digo que os haya gustado Que os haya parecido interesante Que si es así le deis a like Que os suscribáis Y que compartáis Que recordéis que tenéis muchísima más información En Woppepe.com Un punto es Perdón Que nos mudamos ya hace tiempo Y nada Que paséis un buen día Una buena tarde Una buena noche Y que nos veamos en el próximo vídeo Venga Por aceroz A ver un segundín Que vamos a ver La barrerita prismática Una vez más Está muy chula ¿Eh? Y el efecto que te pone así como en las manos En lanzarlo es muy 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 bonito Bueno pues nada Aquí lo dejamos ¿Vale? Yo con mi barrera prismática Eso Que nos veamos en el próximo vídeo Que paséis un buen día Por aceroz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!